Hola soy Matías Venegas Hola yo soy María José Reyes Hoy les vamos a mostrar tres talleres que se imparten en el Colegio Andrés Bello Vamos con la nota Buenos días profesor, ¿nos podrías decir cuál es tu nombre? Cristóbal Solar ¿Nos podrías decir qué taller hace usted? El taller de AG3 Profesor, ¿nos podrías decir qué horario es y cuál fue su inspiración para hacerlo? Ya, el horario, igual que todos los talleres AG3, es de 2 a 3 y media En este caso aquí en la sala que estamos en el sexto B Y la motivación es más que todo que hace un tiempo se había perdido la rama de ajedrez en el colegio Por lo tanto necesitábamos que no comáramos el puesto en la parte deportiva acá de Montazán Especialmente en la rama de ajedrez Y también había la institución de varios niños que querían aprender Obviamente esto requiere un tiempo, un desarrollo Ellos necesitan jugar, necesitan equivocarse Pero a medida que siguen jugando Van adquiriendo esta destreza de ir memorizando jugadas Y más que todo aprender cómo juegan los demás Buenos días profesor, ¿nos podrías decir cuál es su nombre y qué taller imparte? Sí, mi nombre es Matías Muñoz Imparto el taller de acrobacia en cama elástica Profesor, ¿nos podrías decir qué lo motiva a hacer este taller? Bueno, lo que a mí en parte me motivó a hacer el taller fueron las acrobacias Porque aquí en San Francisco era muy escaso el tipo de acrobacia que se daba No había talleres y lo que había era fútbol, básquetbol, entre otros deportes Entonces realizamos muchas clases Tomamos clases de acrobacia, de capoeira, de kung fu y distintas disciplinas Para poder conformar el taller de lo que estamos haciendo ahora En este momento también estamos impartiendo lo que es el acroyoga o mano a mano Y son técnicas súper básicas que también tienen que ver con la disciplina de la acrobacia ¿Cuál es su nombre y qué taller imparte? Mi nombre es Catalina Barrios y imparto el taller de danza ¿Cuál es su motivación para poder hacer este taller? Bueno, mi motivación son los niños, la alegría de ellos, ver todo su proceso Porque al inicio del taller, claro, yo veo que todavía no saben ciertos aspectos Les falta quizá el tema motriz Y a medida que pasa el tiempo se van desarrollando más, bailan mucho mejor Son diamantes en bruto, entonces a mí me alegra ver la motivación de ellos Su sonrisa cuando bailan, eso es lo que me llena para venir a hacer clases Esta fue la nota de este día, nos vemos la próxima semana Chao Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina